saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones hoy yendo paseando así por el centro me encuentro con que había llegado a los kioscos esta oferta de tanques que ya había salido en el año 2019 esto estaban dos tanques por 1700 pesos después de un recargo de 50 pesos al interior pero bueno lo bueno que no tenía el de acá abajo este ahora voy a mostrar y este sí este es el primero que salió este es el original el número uno que bueno yo lo subí en su momento el canal pero bueno valía la pena porque hoy en día están cobrando estas colecciones arriba de 2000 pesos 2500 en un kiosco los tenía algunos que no sé cómo consiguió este la tirada con casi de los primeros 10 y unos 20 25 pero bueno este salió 1700 pesos una gran oferta para mostrarles acá en el canal y después me encuentro que bueno me estaba mirando no me di cuenta que estaban sueltos que ahora vamos a ver cómo se abrió vamos a abrirlo este es el primero entonces el primero que ya casi está abierto y también tiene algo ahí este suelto vamos a ver tiene la cintita acá este fue el número uno que puse en el canal de esta colección que había salido no está mal tener dos repetidos y acá bueno acá una ruedita que se ha salido no sé en qué movimiento este es el número uno vamos a mostrarlo así rápidamente este está un poco torcido también no pero bueno está bien no sé dónde se salió a lectora debe ser de ahí debe ser esto de acá con razón ahí está media floja este a ver si lo puedo con esto ahí parece que ahí ahí va ahí está ahí está ahí quedó quedó no porque esta parte es calculo que está bien no lo que dice si es de ahí bueno esto es así ahí no se mueve muy lindo me encanta la colección de tanques en su momento bueno ya lo dije no pude seguir por los precios este se pueden conseguir algunos por internet cuesta también que bueno está este y el que quería entonces era este este el que vamos a ver en una revista el del nashon nashon este el panse el panse el panse el panse el abt 519 bueno y acá veo que si se ven que están en las ruedas las olugas y están tiradas así que bueno vamos a ver este que dice que atrás a una distribución en argentina y en méxico en méxico en méxico ya no sé por qué porque van pero van a avanzar también este vamos a pasarle bueno esto es este así en vivo y yo no edito así que lo vamos a ver le paso el quita esmalte para que salga el cartoncito este vamos a pasarle más en total como hace mucho que no subía un vídeo al canal tengo otro más de un par más para subir me queda un poco corto pero bueno lo hice bien dura poco esto no va a salir tan fácil este igual una vez este lo había arrancado todo y eso que tiene un plástico ahí está vamos a cortarlo acá tenía tenía el plástico la cajita plástica que eso lo protege a esta colección ¿eh? bueno vamos a salir de aquí ahí está vamos a salir de aquí la caja donde está está empecé a caer por la botana por ese jaja bueno este este es el que va a ir a peor pero vienen las este las olugas han venido este sueltas se salieron no sé qué movimiento le dieron ahí está así que bueno acá están si se despegaron o esto va así ¿no? y del otro lado no sé si va pegado no vi no vi este se han despegado sí ahí está ahí tienen no lo vi en su momento si no no lo tenía no lo compraba pero bueno este bueno miren cómo está este vamos a mostrar este le pongo que a ver bien cómo van las ruedas esas las olugas esas que este vinieron así ¿eh? lo pasé pegando ahí arriba igual tengo la gotita ahí bueno qué bueno está esto la mostramos de arriba este está espectacular este tanque la verdad tengo más tanques para traer al canal este en cualquier momento este bueno están saliendo este tengo que ver bien entonces un tutorial de cómo de dónde está eso ¿dónde se ven? ah de ahí ¿no? se despegaron de acá ah de ahí ahí abajo ahí abajo ¿no? ahí 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 abajo porque me parece que está la marca ahí este a ver acá lo mismo miren con lo que trato le dieron para que se haya despegado de esa manera ¿no? está porque ahí está ahí se ve lo blanquito a ver que será este ahí que va pegado ahí bueno ahora lo voy a pegar entonces tengo la gotita acá lo voy a pegar ahora a ver este sería así este va así ahí está ahí está ahí está ahí va enganchado acá bueno todo en vivo ahí ahí está ahí va ahí va enganchado y va pegado este tiene objeto este para enganchar ahí ¿no? de este lado es o es el otro bueno sigo mostrando este ahí muy lindo tanque muy lindo tanque entonces este ahí está me cayó el sostén por este tanque lo concluí más que nada valió la pena pero no vi que estaban las roditas estas las grugas sueltas que este bueno si es de ahí va es este de ahí que se se ve lo blanco se despegó de ahí ya bueno me toma el trabajo entonces de pegarla y va a quedar como nuevo vamos a ver la revista la revista la número uno no la muestro porque ya la vieron quienes son o si no quienes no siguen al canal ahora yo lo 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 subí hace dos años y medio o menos vamos a explicar la revista linda colección de tanque bueno vamos a ver acá me han pasado varias veces con un espejo vamos el Nashorn este es el que me interesa no viene a dar más suelto no pero bueno el Nashorn fue un cazatanque alemán utilizado en la segunda guerra mundial como solución temporal para enfrentar a los tanques soviéticos entró en servicio en el año 1942 armado con un potente cañón antitanque de 88 milímetros aunque su blindaje era ligero y su perfil era alto se mantuvo en actividad hasta el final de la guerra y demostró ser un vehículo con excelentes prestaciones para el combate bueno a ver que más miren que lindo acá tengo esto esto lo quise pero bueno lo voy a pegar lo voy a pegar valía la pena igual el arma principal era un 8,8 centímetros la cabina de la parte superior la parte superior del puesto del conductor sobresalía en forma de cabina acorazada con unas cotillas circulares en el techo hay 3 milímetros acá 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 visor en el escudo de la pieza había una abertura para el visor del arma protegida por una tapa acá muy linda está muy bueno muy bueno la verdad es excelente excelente esta figura me encanta esta figura me encantan las miniaturas estas vamos a mostrar bien acá adentro ya que estamos muy bueno la verdad la verdad que dale la pena este solo puede ser conveniente nada más que ahora tengo que arreglarlo y bueno y este también está bueno ya tengo voy a tener dos de este ya el primero lo tengo pero bueno nunca viene mal uno más no me acordaba que era tan pesadito pesadito bueno este es el panzer tiger 2 que estuvo en ardenes de bélgica en bélgica 1944 seguimos con la revista acá con este tanque entonces más variedades de este tipo de tanque de Nashorn la verdad a mi me gusta bastante las miniaturas es interesante lo que lo que ocurrió no no estoy a favor de la segunda guerra mundial pero bueno interesante lo que pasó en ella hay que que se cayó con un pedacito de algo bueno amigos esto es por ahora entonces bueno aquí no sé esto salió acá en la ciudad no sé si salió a otro lado dos tanques al precio de uno vamos a mostrar rápidamente el otro el Tiger 2 muy linda colección tengo un par de tanques más no tiene muchas muchas vistas los tanques porque hay gente que le gusta más los vehículos otras cosas pero bueno yo sí tengo y en algún momento lo voy a ir subiendo de a poquito saludos para todos no hay no hay no hay Amén.